El misterio Buscando entre mis dedos Las preguntas del dolor Y si pensabas que había muerto Te darás vueltas Ya creyó Que la mentira no es un sueño Es una dueña del dolor Yo he intentado Compararme Con la imagen de algún dios Pero Solo hemos quedado El espejo Vos y yo Preguntar al cielo Si solo he mentido Que la furia del tiempo Es el dueño de mi Es el dueño de mi Vos y yo Preguntar al cielo Si yo te mentido Que la furia del tiempo Se ha dueño de mi Por eso mi vida No es mi vida Es una promesa De la Dios Una lágrima Siempre escondida En el corazón No es mi vida No es mi vida No es mi vida Es el dueño de mi Y yo te mentido No es mi vida Y por eso mi vida no es mi vida, no es una promesa del adiós, una lágrima siempre escondida en el corazón. Gracias por ver el video.